Sí, hay facultades ya que iniciaron la semana pasada los cursos de nivelación que en casi todos los casos no son eliminatorios, sino que lo que estamos tratando es de darle un poco de conocimiento, un mayor conocimiento de algunas materias para que los chicos entren en las materias específicas ya de cada uno de los cursos que van tomando para que no les sea tan brusco el cambio que van teniendo. También estamos viendo ya de implementar todo desde la semana que viene el tema del comedor aquí en Posadas, el que está en Feli Bogado, y ver cómo podemos ir implementando todo lo que es albergues de Oberá, Posadas y El Dorado. En Posadas ya tenemos casi completo todos los albergues. La semana que viene probablemente ya inauguremos, pero ya están ocupados, los albergues nuevos que están ahí al fondo del campus. Y bueno, con todo este tema ya el año académico iniciaría ya con los turnos de exámenes que cada una de las facultades tiene sus fechas, que probablemente terminen todos a fines de marzo y ahí se inician las actividades académicas del cursado de cada una de las carreras en todas las seis facultades y la escuela agrotecnica empezaría ya las actividades según las normas de las escuelas secundarias. También queremos ver de cuáles son todas las extensiones áulicas que estamos tratando de implementar en cada una de las localidades que fuimos teniendo ya el año pasado. Eso es San Antonio, San Vicente, estamos en Puerto Rico, estamos en Santana, estamos también en Iguazú con carreras de diferentes facultades, porque algunas terminan, otras se inician otra vez y hay un requerimiento muy fuerte de toda la población de muchas carreras que son carreras que tienen una salida laboral muy rápida, como por ejemplo enfermería u otras como hay una que está en Puerto Rico que son técnicos en celulose y papel.